La escena de la zona de la zona de la zona de la zona del Botech Yo aquí tengo marcado una COD3 Hay que aspirar eh El aspirador Como balón hinchado, vale? Oido? Sí, sí, estamos por aquí. Sí, la primera es el de la báfrica. De rostro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.